Empezamos con un lindo domingo complicado, con el rescate de dos personas que pidieron auxilio, que estaban varadas con el tema de la tormenta, arriba en el Cerro Champaquí. Ellos habían subido las 14 horas del día sábado, llegaron a hacer cima. Después, cuando querían regresar hasta el lugar donde habían dejado su moto, que habían subido por Cerro Los Linderos, se equivocaron y siguieron a una gente que iban hacia los puestos. Al darse cuenta que se habían equivocado, pidieron retomar de vuelta su camino original. Subieron al cerro y ahí se despistaron un poco y también ya lo agarró la tardecita y conjuntamente la neblina y quedaron varados. Con la consecuencia que, gracias a Dios, pudieron encontrar ahí el antenamiento y hay una casilla, una casilla chiquitita donde se resguardan las baterías de los antenamientos y se refugiaron ahí, pasaron la noche, que no debe haber sido muy agradable con las bajas temperaturas que tuvieron y después, bueno, con la nevada que hubo ahí arriba. ¿Cómo fue el rescate con estas adversas condiciones climáticas? Muy complicado, muy complicado porque uno no está preparado para tanto frío en la parte de abrigos de los mismos bomberos. Fue complicado el viento, mirá que de acá fueron chicos y uno era grandote y lo tiró al suelo el viento de su fuerza, o sea, varias veces. Y bueno, el viento de ese lado también hacía que cualquier abrigo que tengas puesto no te alcanzara. Pero bueno, gracias a Dios pudieron rescatarlos con vida, bajarlos hasta Yacanto y bueno, estas dos personas adorriundas de Honcativo, muy agradecidos y fue una movida importante que hasta el mismo intendente de la localidad de Honcativo a través de la regional, totalmente agradecido y dando ese alivio de haberlos rescatado y estar muy agradecido a los bomberos de la regional 7 en su rescate de estas dos personas. ¿Estaba pronosticada la tormenta? Bueno, estaba pronosticada, pero bueno, es un tema largo ya que venimos discutiendo con el tema cómo controlar la subida de la gente. Vos sabés que suben por Villa Alpina, por Cerro Los Linderos, por Tres Árboles, te suben por Tras la Sierra, entonces no hay cómo saber si la cantidad de gente que está subiendo y no hay una forma de controlar. Es complicado el tema y bueno, es siempre la discusión con el gobierno de la provincia de Córdoba de cómo poder lograr de controlar quiénes suben y quiénes no suben. Porque además la logística, el movimiento y además en estos casos se arriesga hasta la vida de los rescatistas. Exactamente, o sea, siempre están en riesgo, te puede pasar cualquier cosa, en este caso a golpearse, a quebrarse por el agua-nieve se había congelado, ya van a ver imágenes de la moto que ellos habían dejado, estaba congelada, las puertas de los vehículos estaban todos congelados, o sea, es una situación extrema que nada que ver con las condiciones climáticas que había acá, que era una pequeña llovina en Villa Genaverano. ¿Se estima la temperatura arriba? Y se estima bajo cero, casi 10 grados bajo cero por lo menos. Terminó bien la historia y prosigue el debate para ver si por fin se ajustan los controles. Es un debate que no sé, habría que ver si a través de la comunidad regional o buscarle la forma, porque también todos estos operativos son costosos, hay gastos también, que es lo mínimo, ¿no es cierto? Todo lo mejor es que no pasa nada de ningún tipo a las personas, pero los números también pesan en el tema de hacer un rescate de estos.